Y están siendo velados los restos del hombre que fue asesinado por desconocidos en San Pedro de Macorís, mientras que en la zona se mantiene un gran silencio al respecto. Gedi Veras nos amplía desde allá. En la funeraria municipal del pueblo fueron velados los restos del señor Manuel Sánchez Simeón, ultimado de varios disparos la mañana de este martes en la calle Carlos Ordoñe del sector Placer Bonito. Ante el hecho, familiares del odio oxiso mantienen gran hermetismo y se negaron a dar declaraciones a la prensa, pero un señor narró a NCDN algunos datos. Los disparos nada más, oí como 5 o 6 disparos, nada más nada. Estaba el odio oxiso ahí, tiraba al lado de esa pila de tierra y nada más. Mientras que residentes de la zona calificaron como preocupante los niveles de delincuencia que se están alcanzando en San Pedro de Macorís. En toda parte, así que tan fuerte, no se puede hablar mentira. Tú no puedes andar con una cartera, porque aunque tú la lleves vacía, creen que tiene dinero y se la allí te arratan. Si tú no se la das, es mejor que tú se la dé y no que te arraten con ella. Bueno, yo considero yo que debería haber más seguridad, sí, más policía transitando, la calle, porque eso está, uno coge miedo de nada. En tanto que en la zona donde está ubicada la residencia del oxiso, estuvo trabajando una unidad del Departamento de Investigaciones y Crímenes de Alta Tecnología. Y es que según informaciones ofrecidas por una fuente al equipo de NCDN fuera de cámara, el asesinato de Sánchez Simeón está enlazado a conflictos por drogas. Heidi Veras, NCDN.